Que todo bien? Pura vida y ustedes? De ahí bien? ¿Cómo les fue con el ensayo? Bien, se preocupó que el profe me llegue con unos usos de la mayúscula ¿Viene el profe? Si, me respondió que venía como a las 9, como se los usó en el correo ¿Y qué tema escogió? La honestidad y voz Y yo escogí el respeto Yo la tolerancia Yo escogí la solidaridad Incluyeron citas, fechas y ejemplos de personajes Si, es por eso que aquí tengo algunas dudas sobre los usos de las mayúsculas Vean, ahí viene el profe Ah si, mira, ahí viene Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les está yendo con la tarea? Creemos que bien profe, pero como parte de la tarea es el buen uso de la mayúscula Queremos que nos la revise para ver si están bien empleadas Claro, con mucho gusto Podemos empezar con Conrad ¿Qué tema escogiste? La honestidad, profe Bien, revisémoslo Profe, inicié con una frase Me parece genial ¿Y de quién es la frase? De García Márquez De García Márquez, profe Para honrarlo Siempre di lo que sientes y haz lo que piensas Gabriel García Márquez Así se refirió sobre la honestidad del gran escritor colombiano A quien cariñosamente se le conocía como Gabo La honestidad significa honor y dignidad Bien Conrad, pero la regla también dice que después de los dos puntos Las palabras, salvo que sea un nombre propio, se escriben en minúscula Además, recuerda que el sobrenombre Gabo debe ir en mayúscula Recordemos las reglas generales del uso de las mayúsculas En nombres propios En sobrenombres Seudónimos También al comienzo de un escrito Después de un punto En títulos de libros Además en abreviaturas de diferentes tratamientos Atributos divinos Números romanos O fechas importantes Los seudónimos son nombres utilizados por artistas en general En lugar del suyo propio Esos también van en mayúscula ¿Les queda claro chicos? Sí profe, muchas gracias ¿Puedes continuar Conrad? Muy bien En otras palabras Una persona honrada es aquella que es honorable y digna de ser estimada Aunque no siempre ha sido así En el siglo XVI El gran astrónomo y físico italiano Galileo Galilei Afirmó la teoría que la Tierra no era el centro del universo Y que además se movía alrededor del sol Muy bien Los números romanos se basan en siete letras del alfabeto latino A las cuales les corresponde un valor numérico fijo Los números romanos en la actualidad deben escribirse siempre con letra mayúscula La única excepción a esa regla general son los apartados o elementos de una lista Que se escriben frecuentemente con minúsculas y suelen denominarse romanitos ¿Puedes continuar Conrad? En esa época se creía que la Tierra era estática Y todos los astros incluido el sol giraban a su alrededor Galileo quien defendió su teoría Fue llevado por las autoridades políticas y de la iglesia ante un tribunal de la inquisición Fue condenado a cadena perpetua Al retractarse públicamente y por escrito de sus afirmaciones Aún así dijo en voz baja Pero se mueve De esta forma confirmó su teoría Por lo que su honestidad como científico no se obligó Está muy bien Conrad Pero recuerda que tienes que corregir algo en la frase pronunciada por Galileo Si el entrecomillado es de una frase dicha por alguien Debe empezar con mayúscula Por ejemplo Pero se mueve ¿Muy bien? Bien, profe Antes de revisar otro de sus ensayos Repasemos más reglas sobre el uso de la mayúscula Los nombres propios son sustantivos que carecen como tales de significado léxico Por lo que no poseen sinónimos o antónimos y no son traducibles Así los nombres propios de personas, lugares, instituciones, entidades, organismos o animales Deben escribirse con mayúscula inicial Cuando un nombre propio contiene preposiciones Estas deben escribirse en minúscula Asimismo los apellidos se escribirán con mayúscula inicial Cuando un apellido empieza por preposición o por preposición y artículo Estas deben escribirse en minúsculas Tanto las mayúsculas como las minúsculas son simplemente distintas realizaciones de una misma letra No existe ningún motivo por el cual las mayúsculas deban recibir un trato distinto en lo que a tilde se refiere Las mayúsculas de la letra I y J carecen de punto sobrescrito El respeto se sustenta en una convivencia sana entre los seres humanos Exige un trato amable y cortés El respeto es la esencia de las relaciones humanas De la vida en comunidad, del trabajo en equipo, de las preferencias sexuales, de cualquier relación interpersonal El respeto al derecho ajeno es la paz, según Benito Juárez Quien fue un abogado y político mexicano de origen indígena y presidente de México en varias ocasiones Un momento María José, en este caso donde inicia la cita, el artículo va en minúscula Porque es la continuación de una cita Se escriben con mayúscula inicial todas las palabras significativas Que componen la denominación completa de entidades, instituciones, organismos, departamentos o divisiones administrativas Unidades militares, partidos políticos, organizaciones y asociaciones Los artículos y las preposiciones no van con mayúscula cuando se ubican dentro de un texto mayor Los cargos importantes deben escribirse con minúscula debido a su condición de nombres comunes Las fórmulas de tratamiento son apelativos empleados para dirigirse a una persona Bien por mera cortesía, bien por función de su cargo, dignidad, jerarquía o titulación académica ¿Alguna duda chicos? No, vamos bien Muy bien, entonces revisemos el tema que escogió Dayana Yo escogí la tolerancia y inicié con una reflexión La tolerancia es lo más representativo al respeto que obtener por las personas Sin importar su condición social, etnia a la que pertenece, religión o creencia Posición política y hasta preferencia deportiva y como tal Es un valor fundamental para la convivencia pacífica entre las personas Entre otras circunstancias también fue por la falta de tolerancia ¿Qué sucedió la Segunda Guerra Mundial? Dayana ahí, Segunda Guerra Mundial debe escribirse en mayúscula Muy bien, recuerden que las fechas importantes como festividades, acontecimientos históricos relevantes y los nombres de instituciones deben ser escritos con mayúscula Tiene que ver con el respeto como la verdad María José Tiene que ver con el reconocimiento de los otros como seres humanos Con el respeto a sus individualidades y diferencias Un ejemplo de tolerancia lo representa Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz Pasó 27 años en la cárcel por oponerse a un sistema racista Luego Mandela fue presidente y supo ser tolerante con sus opositores A pesar de lo injusto que fueron durante el tiempo que gobernaron Muy lindo el mensaje, lo que nos recuerda es que la tolerancia contribuye a crear un mejor mundo Basado en el respeto, pero hay dos aspectos que hay que mejorar Premio Nobel de la Paz va en mayúscula porque es el nombre propio de un galardón Que representa un logro en el ámbito mundial En el caso de la palabra presidente, esta va en minúscula Porque como dije antes, los cargos públicos se escriben en minúscula Ahora chicos, debido a que no hay razón lingüística para escribirlos con mayúscula Se deben anotar en minúscula Con excepción de los tratamientos que quedaron fosilizados por la práctica respetuosa Vamos bien hasta aquí chicos Si profe, claro, es solamente repasar y aplicar las reglas Ah muy bien Mónica, entonces revisemos el tuyo Bueno profe, el tema que yo escogí es de la solidaridad Ah muy bien, me encanta, muy bien Voy a introducirlo con una frase Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces Pero no hemos aprendido el arte de vivir juntos como hermanos Esta frase que en algún momento dijo Martin Luther King Religioso y gran defensor de los derechos humanos y de la población negra de Estados Unidos Resume muy bien el concepto de solidaridad Profe, es cierto que todos los atributos que se refieren a las religiones y a Dios van en mayúscula Exactamente Mónica Pero además recuerda que los nombres propios con los que se designan a los dioses, a los profetas y otros seres o entidades del ámbito religioso deben escribirse con mayúscula La solidaridad es de los valores que más dignifican a las personas Tiene un hondo mensaje humano y social como lo demuestra nuestro gran poeta nacional Jorge de Bravo en su poema nocturno sin patria Muy bien Mónica Chicos recuerden que solo la primera letra del título del libro o de cualquier creación literaria debe escribirse en mayúscula Por eso en el nombre del poema de Jorge de Bravo la palabra patria debe ir en minúscula ¿Queda claro? Si profe Muy bien, puedes continuar Mónica Decía que este poema es un ejemplo de la solidaridad ya que habla de compartir lo que nos ofrece la naturaleza Leo una parte Mónica aunque sea para entender, además es muy lindo Bien, que nadie tenga tierra como tiene traje, que todos tengan tierra como tienen el aire Cogería las guerras de la punta y no las dejaría una en el paisaje y abriría la tierra para todos como si fuera el aire Que el aire no es de nadie, nadie, nadie y todos tienen su parcela de aire Profe, va en mayúscula al inicio de una frase Bueno, les recuerdo chicos que en la poesía algunos autores se toman ciertas libertades al momento de crear Pero es importante respetar las leyes gramaticales Bueno chicos, espero que la tarea les haya servido para aplicar algunos usos adecuados de la mayúscula Además mis felicitaciones por los temas que escogieron para hacer la tarea Eso nos ayuda a ser más tolerantes, más respetuosos, más honestos y por supuesto más solidarios Lo que nos ayuda a ser mejores seres humanos Muy bien chicos, entonces terminamos acá, espero que les haya quedado claro Y yo creo que mejor nos vamos porque ya casi llueve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!